Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de la Quinta Región, un beso muy grande, que estén bien. Que toda esta Quinta Región se ponga hasta Teletón, en este año les habla Nicolás Copán, un fuerte abrazo y saludo para todos ustedes. Hola, soy Pancho Saler, pongan la monedita, el billetito, todo. A toda la gente de la Quinta Región y de sus alrededores, vayan al banco, vayan con su familia, y lo hagan lo antes posible, no esperemos hasta el último momento. Le mando un beso grande, ya vamos a estar seguramente después en el Festival de Viña ahí con toda la gente, pero la idea es que no escriban, vamos a estar en las redes sociales, así nos van a mostrar sus fotos, pueden también escribirnos en la mesa, hashtag Teletón, para que así podemos contarle a la gente cómo va la Quinta Región y así comentarle a toda la gente. Amigos de la Quinta Región, les mando un abrazo grande, descarguen la aplicatón, es gratuita, y vayan también a colaborar con dinero, que es lo más importante de todo. ¡Suscríbete, boys! ¡Suscríbete, boys! ¡Suscríbete! ¡Aprende el botón! ¡Ahí! Lo estoy tocando, ajajaja. ¡Tik, tik, tik! ¡Tik, tik, tik, tik! ¿Se suscribió, no? Puede que no. ¡Suscríbase, señor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Ahí!